Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les voy a mostrar brevemente algunas búsquedas simples que se pueden realizar en Google. La primera y la más utilizada son las palabras clave. Por ejemplo, literatura argentina. Vamos a poner la simple búsqueda por palabra clave, literatura argentina. Otra búsqueda simple puede ser una pregunta. Por ejemplo, ¿qué es la literatura infantil? Bien. Fíjense. Los primeros resultados siempre son patrocinados, o sea, es publicidad. Y después me aparece la respuesta a mi pregunta. Una de las cuestiones que tienen que tener en cuenta es que Google reconoce los errores ortográficos y los ignora. Porque, bueno, su inteligencia artificial está justamente usada para identificar estos errores de tipeo u ortográficos. Yo, por ejemplo, puse qué es la literatura en vez de literatura. Pero enseguida me reconoció y me muestra los resultados. Si yo le cambio y corrijo literatura, qué es la literatura infantil, me van a aparecer los mismos resultados. Fíjense. O sea que es inteligente. Bueno, búsqueda por palabra clave, búsqueda por pregunta, preguntarle al buscador. También podemos hacer búsqueda simple con respecto a la definición o significado de una palabra. Para eso tenemos que anteponer el término define, por ejemplo, literatura. Ahí me equivoqué otra vez. Y ahí me sugiere... No soy un robot. Define literatura. Le pedí que me defina el término literatura. Y acá me aparecen algunas acepciones. Bueno, esta es otra de las búsquedas simples que se pueden hacer. También otra muy común es, por ejemplo, ver información acerca del clima en el lugar. Clima. Miami. Y me va a aparecer los datos climatológicos de Miami, Florida, Estados Unidos. Esa es otra de las búsquedas simples. Podemos hacer, usar a Google como calculadora. Por ejemplo, hacer cuentas. 500 por 8, enter, es igual a... Y acá me aparece la respuesta en forma de números en una calculadora. Otras de las búsquedas simples y de las funcionalidades que tiene Google es la de conversión de monedas. Por ejemplo, 500 dólares. Dólares a pesos. Ella me lo está sugiriendo. Pesos argentinos. Y me muestra la conversión. 500 dólares son 47.940 pesos argentinos. Bueno, esas son algunas técnicas de búsqueda simple. Cosas que se pueden utilizar. Para la que se puede utilizar el buscador. Como también datos, datos simples acerca de una ciudad, de una personalidad, una biografía. Por ejemplo, Sarmiento. Biografía. Esas son las búsquedas más simples que se pueden realizar.